Buenos días, soy Alejandro y tengo un sueño Ya estamos en nuestra parada en las Islas Feroes en Tornshout, algo así se llama la ciudad en la capital de las Islas Feroes de momento hace 10 grados según la tele del camarote un viento que no veas espero que se esté escuchando bien el vídeo y no moleste y según la tele del camarote está lloviendo pero fíjate, no, no está lloviendo así que nada, voy a enseñaros un poquito alrededor bueno, esto es lo que tenemos por aquí esta parte de ahí que se ven casitas con tejados de hierba y eso creo que es lo que vimos en la cubierta 10 ayer que se llama la vieja ciudad pero bueno, barrido así con la cámara para que veáis un poquito cómo va todo por lo pronto es más grande de lo que yo pensaba, la verdad no recuerdo cuántos habitantes tenía ni nada de eso pero se extiende más de lo que yo esperaba, la verdad y esto de aquí parece ser otra isla del archipiélago el archipiélago consiste no sé si en 16 o 18 islas y bueno aquí la parte de este lado que está todo el puerto y eso es más fea que todo pero bueno, ahí hay más islas y tal bueno, mola ahora nos vamos a desayunar, que hace un frío que pela como veis estamos siendo súper originales con el desayuno vale, bocata, té y zumo, mi señora aquí de postada con nutella, rollito de canela y café y ya está entre la temperatura, el viento y el 100% de humedad que por lo visto hace me he quedado helado grabando eso de antes madre mía, se me ha metido el frío en el cuerpo de una manera ahora cuando salgamos me tengo que abrir a lo mejor, eso está clarísimo para salir de aquí, o sea, del barco no, del puerto hay que coger un autobús, ya lo comenté ayer porque no está permitido andar por el puerto, vale entonces, bueno, un autobús, digo yo que será gratuito y ya está y me dice aquí mi señora que así que son 18 las islas que forman el archipiélago de las islas feroes y en esta isla, donde está la capital, que es donde estamos nosotros creo que había cuatro municipios más cosas sobre la isla feroes durante 800 años pertenecieron a Noruega luego se la cedieron a Dinamarca y actualmente desde el 40 y tanto bueno, se la cedieron a Dinamarca a principios del siglo XIX y desde 1948 que no es que lo esté leyendo yo ni nada desde el 48 son un país independiente pero dentro del reino de Dinamarca que es una cosa muy rara pero bueno, la cosa es que no están en la Unión Europea por la parte del país independiente luego usan las coronas irlandesas o sea, las coronas danesas, perdón bueno, no, de hecho usaban una corona propia, ¿no? las monedas las monedas las monedas son distintas son feroesas son coronas feroesas pero una corona feroesa vale una corona danesa exactamente, el valor es el mismo y los billetes utilizas los mismos que las coronas danesas son los mismos billetes son los que inventaron las monedas pero el valor es el mismo de las coronas pues eso, cosas raras y por lo visto aquí no de pagar con tarjeta y eso en cualquier sitio grande hotel, restaurante, bien pero luego en tiendas pequeñas creo que lo que hay que hacer es pagar con coronas de aquí ni euros, ni dólares ni tarjetas bancarias o sea que lo mismo que compramos nada en fin ya veremos qué tal se nota eso es lo que hemos leído que puede estar desfasado también acabamos de leer que aquí la gente no solo deja las casas con las puertas abiertas sino también los coches con las puertas abiertas y las llaves puestas ya tenemos transporte para vernos por aquí no, es broma, es broma bueno pues ya estamos aquí hemos salido del barco hemos cogido el autobús nos ha dejado en la puerta del puerto puerta del puerto es ahí gigante que está a mis espaldas en la oficina de información donde tienen una wifi maravillosa las wifi se aparecen mal en el sitio donde no podemos usar 4G porque no es que no podamos podemos pero nos clavan ¿vale? esto es una de las cosas chungas de no estar en la Unión Europea no estar en los acuerdos de roaming y esas cosas en fin y nada hemos cogido un mapilla muy chiquitito muy chiquitito ¿tú eres ahí? y hemos estado mirando cosillas y tal y bueno es muy chiquitito pero se abre todo muy chiquitito pero es plegable eso bueno así que a ver si con esto más o menos nos vamos orientando y ahí delante creo creo que tengo uno de los puntos que vimos en el en el Exploration Central si yo creo que sí esta colina esta cosa de aquí con esa eso que creo que es un faro y tal creo que es una de las cosas interesantes que venía en lo del barco y supongo que se sube por ahí averigüémoslo oficina de información subido al sitio este para arriba para arriba para arriba por cierto aquí hace bastante menos frío que donde se me asomea en el barco aunque viento sigue haciendo ala vamos para allá bueno mientras subimos por estos caminillos os cuento esto se llama Scansi según el cartel que hay en la entrada Scansi con N según lo que ponía en el barco o sea que yo que sé y es una fortaleza del siglo XVI me parece que que se usó para proteger la ciudad de los ataques piratas y luego la segunda guerra mundial se usó como como protección para los británicos y ahora pues simplemente dice que ofrece una pintoresca vista del puerto que es esa cosa de ahí pues estupendo y ahora me voy a callar porque subí escalera bueno escalera esto hablando pues me viene regular hombre desde aquí arriba el puerto se ve bastante mejor si siendo feo porque es un puerto pero se ve bastante mejor estas son las vistas desde aquí arriba otra isla de estas aquí tenemos unos cañones muy bonito ello ahí está mi señor y ahí ese no sé lo que es pero tiene tejados de estos con hierro también esto y aquí también esto también esto de los tejados con hierro se usa mucho para en países así fríos porque permiten conservar el calor y esas cosas y ahora para salir pues vamos a elegir este otro camino mucho más asfaltado donde va a parar y que llega a la carretera directamente no sé si por aquí podrán si tiene pinta que por aquí puedan pasar coche aparcar aquí y ver esto andando menos todavía no es que no todavía andando mucho pero bueno Angus Stickhouse este restaurante tiene mi aprobación aquí tenemos el fast food de la amiga Emilia y en un sitio de alquiler de bicicleta y eso de ahí que no sé muy bien lo que es pero a moral el estilo de las casas así con la fachada y tal en negro y eso y supongo que ahora nos iremos hacia allí que creo que es el old town la vieja ciudad el viejo que es histórico lo que sea pero se ven un montón de casas con los tejados de hierba por ahí por el fondo mucho más de lo que yo esperaba ¿puedes localizar la que tiene el reloj la torre? eso es la iglesia eso es lo que llaman catedral a ver os hago un zoom porque si no no vais a ver un carajo esto de aquí esta torre que resalta ahí eso es la según ellos catedral una iglesia cutre porque llamar eso catedral me parece un poco demasiado pero en fin supongo que también pasaremos por ahí vale vamos en marcha oye que no que esos edificios de ahí no son de old town acabo de mirar la foto que hice de la pantalla de exploration central y no se parecen en nada lo único que tienen los tejados de hierba dice mi mujer que esas son las oficinas del gobierno pero bueno nos acercaremos y lo confirmaremos la zona se llama tinganes tinganes y desde lejos es un grupo de casonas y depósitos reciclados que parece cualquier cosa menos el parlamento de un país o sea es el parlamento ¿no? no aparentemente bueno pues vamos para allá hablo desde el total desconocimiento pero esto bien podría ser el puente más inútil de la historia pues sí efectivamente esto era tinganes el gobierno de las islas feroe que por cierto en español es feroe en inglés se escribe faroe pero feroe creo que es feroe se dice en inglés bueno da igual localización histórica del gobierno faroense y parte de la ciudad de Torshaw o como se diga Torshaw saben Torshaw creo que es bueno el nombre significa punto de parlamento en feroense y esto es importante esto es uno de los de los lugares de reunión parlamentaria más antiguos del mundo está aquí desde la época de los vikingos cuando aquí ni siquiera había un asentamiento vale ahí ponen un montón más de cosas por si alguien lo quiere leer que yo no lo voy a hacer porque me voy a meter para adentro y aquí hay un montón de nombres y de fechas no sé muy bien de qué más bueno vamos para adentro o sea hay estas construcciones con aspectos tan antiguos y tal y luego ya va un montón la atención que tenga ahí para introducir un código para poder entrar nada de cerradura ni nada que me siento el parlamento digo yo que es lógico pero tampoco sé hasta qué punto esto está realmente en uso pero bueno un vistazo al aspecto de esto dice mi mujer que yo no lo he visto pero dice ella que hay gente en las oficinas trabajando o sea que parece que sí que está en funcionamiento esto aquí delante tenemos un grupo de turistas y por aquí atrás hay otro grupo de turistas con sus guías y sus cosas gente que va a ir a una de esas excursiones en lancha en las que te dan un impermeable de cuerpo entero y en las que te mojas mucho y pagas una pasta tienen que estar guay la verdad pero también con este frío lo de mojarme lo llaman safari ¿safari lo llaman? sí estupendo seguro que hay muchos leones pues se ve que sí que están activos porque en esa puerta de ahí ponían ministerio de finanzas oficina del primer ministro y ministro de trabajo transporte y no sé qué otra cosa o sea que sí parece que y aquí también pone el ministro de finanzas aunque pone la flecha para allá que será a esa puerta de dicho en fin sigamos paseando por aquí es súper llamativo un parlamento así de verdad aquí tenemos un gato feroense un vídeo de youtube con gato ¿cómo lo veis? y aquí mi mujer naciendo en el costado del gato yo no me voy a acercar por lo de ser alérgico pero bueno ahí está el gato mirad con qué porte se marcha os voy a grabar esto alrededor porque la verdad es que las casas y demás tienen un apunte súper pintores y a mí pues me mola ya sabéis dar vuelta a una que viene al señor haciendo fotos y eso pero no casas y más gente haciendo fotos que es súper llamativo el sitio y sí también tienen coches y camas elásticas gigantes como esa hola gato otra vez y vuelta completada mola pues ahí hay alguien que está haciendo una casita de madera a poquito a poco mira que bien que estamos pensando que aquí lo de los puntos de interés lo mismo pasamos del tema y simplemente paseamos por las casas por las calles que diga por las casas mejor no que se molestaría a la gente lo mejor pero simplemente pasear por las calles porque no sé es todo súper llamativo súper pintoresco ignorar los coches que hay que son en todos lados pero pero está muy guay esto si ahí está la catedral bueno y por aquí es que hay muchísimas casas con tejados de eso de hierro uno se imaginaría que eso sería en las casas antiguas hay un hotel esa no tiene el tejado con hierba pero yo pensé que esto estaría algunas casas en la old town esa que a lo mejor estamos en la old town no lo sabemos pero es que están por todos lados también hay casas con tejado normal ¿no? pero bueno súper llamativo me está molando un montón de este sitio más de lo que esperaba cuando vi que era tan grande dije no me gusta mucho pero si me está gustando no sé si pues ahí está mi señora entrando por esa puerta que esto es la catedral esta catedral por la iglesia y aquí dentro como parece ser nuestro sí últimamente pues tenemos iglesia más cementerio o al menos eso parece en tumbas vaya que también te digo que yo no sé si se cuenta como un cementerio si solo hay dos tumbas pero bueno alguna más habrá mi mujer quiere decir algo al respecto quiero decir que desde el año 1945 en todas las islas feroe solamente ha habido 20 suicidios una nota y cuántos habitantes hay que eso es importante creo que eran 50.000 y yo qué sé creo que eran 50.000 bueno no sabemos te lo confirmo luego sí claro y como deseábamos fervientemente aquí hay más tumbas y aquí al lado más todavía la fachada de iglesia es esta de aquí y parece ser que está cerrada y por cierto ahí hay otro hotel maravilloso ah coño esto lo explica todo para el que lo entienda claro bueno esta parte de aquí si la entendemos de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde así que no vamos a verla abierta a no ser que volvamos mucho más tarde que no creo hemos bajado por esta cuesta y luego hay estas escaleras de aquí que llevan a esto donde estamos ahora que creíamos que era un parque o algo pero no sabemos lo que es hay un jardín y eso bastante bonito debo añadir sin un solo banco para mí desgracias es bonito es pequeñito y no sabemos lo que es pero aquí estamos como estoy mayor me tengo que sentar vez en cuando estoy sentado al lado de una tienda a la que creo que mi mujer ha entrado pero no estoy seguro porque no la he visto entrar pero dice voy a con cotillea así que habrá entrado y me acabo de dar cuenta que no tengo el chubasquero no está bebiendo pero puede pasar en cualquier momento pero me lo iba a poner para el tema de parar un poquito lento y resulta que no está espero que lo tenga mismo en su mochila porque si no veremos a ver y nada esa es la importantísima información que quería transmitiros espero que lo hayáis disfrutado mi mujer aún no ha salido y a falta de chubasquero me he puesto esta camisa que era la capa que siempre llevo en la mochila y que hasta ahora nunca me había puesto tiene narices que estoy pasando más frío aquí que en Islandia madre mía ah mira aquí está maravilloso esto y ahora la mochila está vacía pero bueno los temores se han confirmado mi chubasquero se ha quedado en el barco fíjate tú en el camarote ahí muy cómodo él sin mojarse y calentito maravilloso obviamente ya lo que tengo de donde delante no sé qué es pero pone torsafnar torsafnar o como se llame la puñita de la ciudad comuna así que lo mismo el ayuntamiento alguna cosa hablo desde la más total ignorancia pero yo por si acaso por si acaso es algo importante le grabamos aquí estamos de vuelta en el camarote pero solo por un momento ha empezado a llover es lluvia finita que no es pero a poco a poco poco a poco te acaba calando todos los huesos así que he venido por el puñetero chubasquero y de camino nos vamos a cambiar los dos de pantalones por unos que sean un poquito más abrigados en mi caso el vaquero hostia es que no veas la rasquilla que hace en fin espero que deje de llover de todas formas porque hombre para grabar y eso es más chungo y para las gafas también no me gusta a mi ni la lluvia en fin que nos vamos nos vamos rápido no ves que coñazo por cierto tenéis que coger autobús para llegar hasta el barco luego otra vez bueno hay poco a este ritmo vemos poco pero bueno yo creo que ya por lo menos hemos visto que es un lugar pintoresco chupo un lugar pintoresco y tal y está guay yo si no vemos más nada pues tampoco es el fin del mundo pero oye que lo vamos a intentar no podía ser de otra forma he cogido el chupasquero ha dejado de llover hay que mal me cae el tiempo de aquí en fin pero bueno por lo menos vamos un poquito más calentito queremos ir a un a un parque ahora a ver como se nos da habéis visto que banco más cómodo excepto por el tamaño que es un poquito más grande de lo que yo suelo usar estamos ahora en una zona muy cerca de donde nos quedamos antes de darnos la vuelta de hecho yo estaba sentado por allí en donde ya me parece que hay menos menos tejados de estos de de hierba aquí tienen una tienda con todo hierro de cristales que antes hemos visto una especie de cafetería o algo que también era así y bueno esto es lo que hay alrededor sobre todo esta parte de aquí mola bastante este edificio un parquecillo pequeñito y ese edificio que se ve ahí al fondo que no se ve bien porque hay árboles y tal pero tiene bastante buena pinta ahora no tengo ni idea de lo que es también os lo digo pero mola seguiremos no estamos 100% seguro pero creemos que estos autobuses rojos como este o ese de ahí enfrente son gratuitos lo que no sea donde lleve cada uno y tal y vamos preferimos ir andando pero bueno por si venís que sepáis que los autobuses urbanos son gratis o eso pensamos nosotros vaya dice mi señora que esa estatua de ahí es muy famosa por aquí y que la tienda de su venido dentro antes había estas versiones pequeñitas para comprar y bueno se supone que esto es el parque este al que queríamos venir que yo no estoy seguro si esto es un parque si es que estamos en medio del campo pero por aquí hay un caminito y estamos rodeados de árboles y de verdes y oye a mí me mola así que vamos a pasear por aquí está empezando otra vez a chispear pero fijaos este puente es rico tan bonito tan bonito que tenemos aquí una corrientita pequeña en un riachuelillo pero pero es coqueto y bonito y de esto no tenemos en Málaga una cosa tan pequeña en Málaga estaría totalmente seca todos años y más ahora pero mola le está intentando hacer una foto o un vídeo a ese pato cuando huele pero no le sale y este sitio es muy muy bonito no tengo ni idea de cómo se llama siquiera pero se pensaba que hemos venido porque hemos visto un trozo verde ahí en el mapa y hemos dicho hostia que guay vamos ahí y mira sí está muy guay me gusta me gustan los parques y cosas similares ya sabéis mira los patos mira los patos como se lo pasan paso paso que vamos que vamos guau guau entre lo que se oye que es el sonido del agua y poco más y algún animal por ahí y lo bonito que es esto ya nada más que por esto merece la pena venir a las islas pero yo es que me conformo así me voy a empezar a poner pesado pero es que es muy bonito esto es que es muy bonito es muy bonito esto por aquí hay una especie de caminito que yo creo que si lo sé acaba es la guarida del troll aunque esto es Dinamarca técnicamente a lo mejor no hay trolls no lo sé pues aquí tenemos esta curiosa escultura de una señora embarazada con señora embarazada debajo supongo que a modo de reflejo algo y justo detrás seguimos en el mismo parque vale y justo detrás tenemos esto que es la Galería Nacional de la Isla Feroe supongo yo que será un cuadro o sea un museo de cuadros de estos no sé no tengo yo mucho interés pues al final hemos entrado en la galería pero solo en la parte del principio de la cafetería aquí la señora se ha tomado un café nos hemos sentado y hemos descansado un ratito calentitos de hecho demasiado calentito un café muy bueno dicho sea de paso ya sabes si venís a la Isla Feroe y queréis un café pues venís hasta aquí hasta el quinto cuerno y os tomáis un café aquí 20 coronas danesas le ha costado eso al cambio cuánto es diréis pues yo que sé todo el pico algo así hemos llegado en nuestro caminar a un estanque lleno de patos o algo parecido yo que sé mira que mira que simpático pero hay un montonazo o sea la hostia creo que nunca había visto tantos patos juntos suponiendo que sean patos bueno tenemos aquí el típico árbol retorcido de las islas Feroe madre mía de vueltas cae hasta el tronco pero como puede ser posible y aquí tenemos lo que tiene toda la pinta de ser algún tipo de monumento a los muertos en la segunda guerra mundial o algo porque hay un montón de nombres con años al lado que coinciden con la segunda guerra mundial así que hay una placa donde explican cosas pero claro no está en inglés así que un poquito más de información sobre las islas Feroe aquí los niños las primeras palabras de los niños no son ni mamá ni papá ni zarandaja de esas lo primero que normalmente dice un niño de aquí de la isla Feroe es ¡Hacho que frío! nadie sabe muy bien por qué le sale así tan en murciano pero pero es así es así estas son las tonterías que se me ocurren a mí mientras voy hablando con mi mujer acabamos de cruzarnos con la cantante de ayer por cierto menos mal la ha reconocido menos mal estas son las tonterías que se me ocurren a mí hablando con mi mujer y he dicho coño voy a grabarlo ¿vale? y que esta gente del otro lado de la cámara de la pantalla pues sufra también mis chistes mal mi mujer quiere que os enseñe esto estos relojes que tienen algunos coches o todos los coches no sé cuéntanos lo que es ¿por qué? espérate incluido el coche que nosotros alquilamos en Islandia por cierto no me acuerdo yo pensaba que era como en España lo de pasar la ITV la ITV la revisión del coche hay detestas que hacen anuales o bien anuales tira patalanda que estamos al lado de una obra que hacemos esto pero la opción es que era eso pero no tenía ni idea no eso es porque si indica aquí este cartelito veis de parking que pone 30 minutos entre las 9 y las 6 o sea es como como el zona azul en España claro tú pones la hora a la que ha dejado el coche y entonces si alguien pasa controlándolo ya sabes que el coche no te puede exceder desde los 30 minutos o sea que es un control del tiempo basado en que seas honesto pero es súper curioso y lo tienen un montón de coches puede que todos no lo sé para conectar unas islas con otras hay unos túneles por debajo del océano y esos túneles son de pago ¿cómo se pagan? te miran la matrícula del coche y te hacen el cobro a ti si tu coche es alquilado es la empresa de alquiler la que te pasa el pago o sea se lo cobran a la empresa de alquiler que pasa a la dueña del coche y luego a ti la empresa pues evidentemente te lo paga porque eso es bien no van a perder dinero ¿no? ¿Has visto cuántas cosas sabe la moza? la una menos 20 estamos cansados de hecho estoy sentado en un banco tenemos hambre y aquí huelen muy bien terrible terrible combinación si quieres comer nos ha llamado mucho la atención la matrícula de ese coche no solo tiene vocales que en España no hay matrículas con vocales sino que además tienen tilde es súper raro y por cierto el coche es un Nissan Leaf coche eléctrico y ahora mi señora quiere decir unas cosas ¿qué me estás diciendo señora? vámonos ya ¿a dónde? al barco pero si es muy temprano todavía pero el hambre hombre ya hemos visto casi todos los puntos de interés solamente nos queda uno y está en la quinta puñeta yo no le ando a cuatro kilómetros para ir a ver entonces si los espectadores quieren ver ese lugar ¿qué les decimos? que cuando ellos vengan que nos lo graben a nosotros ¿cómo lo ven? yo lo veo bien entonces tiene hambre yo sí vamos que tú no yo también yo ya lo he dicho antes que tenemos hambre entonces no me voy a comer no me voy a comer pero es muy triste ¿no? no, no es triste ya sabéis que la aquí el muchacho el que está grabando el que me está grabando a mí dice yo que él se quedaría aquí sentado hasta las cuatro para que así no sea tan triste habernos ido al barco yo le he dicho que se quede él aquí que yo me voy a comer hombre lo decía de broma tampoco era literal y eso por si acaso bueno pues nada pues nos iremos ha durado poco el tema de la isla Feroen y lo del chubajero ni me lo he puesto para eso hemos vuelto al barco por ahí cago en la leche me dan estas cosas esta es mi cara de coraje por lo visto camino del barco hemos vuelto a parar en la oficina de información para poderse al wifi no nos engañemos y subir unas cosillas en Instagram enlace en la descripción y fijaos este mapa tan chulo de todo el archipiélago de las islas Feroen nosotros estamos aquí esta es la ciudad y esta es la isla que creo que es la bueno, pero no es la isla más grande que hay de las Feroen mola pues estamos en el barco en el nido y con la comida delante mirad que rico hoy toca pollo con patatas pollo con patatas para mí y pollo con patatas para mi mujer y ahora os voy a contar una historia bueno, y eso es risotto o eso es así lo han llamado ella ¿cómo lo dices tú que es? a dos duros y frío, ¿no? y frío bueno, pues ella pidió arroz o sea pollo y patatas y le pusieron todo este viaje de cosas y luego yo al mismo tío le dije de Sein lo mismo y me puso esta cantidad ya está bien con el favoritismo en mi contra, ¿no? no está bonito ya estamos en el camarote con la panza bien llena y nos hemos encontrado con esto ojo cuidado tema de inmigración en Lerwick Lerwick que es donde vamos a parar mañana ¿vale? en las islas Shetland en el Reino Unido y aquí dice que que mucho cuidado porque el control de fronteras del Reino Unido va a hacer un un repaso de pasaportes obligatorio o sea que básicamente todos los pasajeros del barco tanto si van a bajar como si no para las 11 de la mañana tienen que haber pasado por el control del pasaporte o sea que mañana cuando nos bajemos además de la tarjeta del del camarote como siempre tenemos que llevarnos el puñetero pasaporte vaya tela esto supongo que significa que vamos a tardar lo más grande en bajar porque conforme vamos bajando del barco nos van repasando los pasaportes esto es británico en fin un fastidio pero es bueno saberlo con antelación desde luego ahora que no se nos olviden los pasaportes que la liamos pues son las 7 y media por la cena desde desde lo último que grabé hemos estado en el camarote todo el tiempo no hemos hecho una siesta de dos horas vale estábamos inexplicablemente cansados vale yo no me explico más chiste para larga pero bueno nos levantamos mira la hora y no nos hemos caído de culo porque estábamos en la cama impresionante pero bueno nos ha venido bien y como yo no me sentía demasiado bien no sé si ha sido el frío o que estoy incubando o algo no sé pero hemos estado todo el tiempo en el camarote ahí descansando y tal leyendo un poco ordenando los vídeos que os haya grabado y ahora nos hemos venido al Lido a comer que es una tradición que tenemos nosotros muy única muy única de comer y esto es lo que tenemos aquí delante carpaccio de atún tiene buena pinta estos son alubias blancas con aceituras marinadas ponía queso feta y una cosa que no me voy a comer bueno luego para postre frutica y queso y el plato principal que lo dejo para último por motivos estas costillas de cerdo con piña o algo así para la oracua bueno con piña tendrá algo de sabor de piña yo que sé y esto es atún atún con mortaza y patatas fritas y aquí la señora pues se ha cogido esta cosa que creo que es arroz con frutos secos de gulpi y tiene coliflor también con coliflor bueno esto que supongo que es una canelona ah canelona no sé de qué y lasaña bueno y una ensalada con un viaje de cosas de muchos colores con nada que usted la disfrute y yo pues voy a disfrutarlo también a comer que se ha dicho el espectáculo de hoy ha sido un tenor hemos llegado con el tiempo justo pero ay vaya hemos encontrado sitio a mí es que cerquita cerquita a mí un tenor yo cuando supe que era un tenor digo uy que poco voy a durar pero fíjate durar hasta el final ¿qué te parecía a ti? a mí me ha gustado mucho ¿a mí cambio? mucho porque además no era un tenor a ver es un tenor sí pero también ha hecho ha cantado canciones lentas luego le ha metido no sé subidas así de tenor y tal a ver es un tenor a mí la ópera como que no así que me que él lo ha hecho muy bien él lo ha hecho muy bien pero eso igual que un tío que es cinturón negro de cárter me mete una patada la patada está la estupenda pero a mí no me gusta por lo mismo menuda comparación más estúpida así me la gasto yo madre mía en fin que no contento con eso mi señora ha decidido ya en el espectáculo dice voy a gastar voy a gastar y se ha tomado un baileys vamos a ver el baileys ha costado no 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 espérate llevo dos semanas diciendo me voy a tomar me voy a tomar yo me he tomado un baileys amenazando yo no he dicho ni que sí ni que no ya pero me ponía y hoy he dicho la toma por saco que me tomo un baileys total que le ha costado el baileys ocho dólares y pico ocho dólares con cincuenta y tres si un dólar y algo simplemente por servicio porque se lo ha llevado a un señor ya ve tú que yo voy con el hombre y me traigo el vaso con el problema pues eso y como ya ha cogido carrerilla de gastar pues no hemos ido a ver las fotos que tenemos hechas del crucero y esta vez nos las vamos a traer bueno en el crucero anterior también pero fue gratis porque nos hicimos amigos de uno de los de allí pero pero esta vez son bastante más fotos valen veinte dólares cada foto pero si las compras todas pues te salen por ciento cuarenta dólares que no es que sea barato no es barato pero eso sería por ejemplo pero sueltas comprarías siete siete por veinte son ciento cuarenta dólares y nosotros vamos a traer un viaje de fotos total ciento cuarenta dólares las fotos en impresas o digitales si las quieres impresas cuidadito que me tapa a mi cara si las quieres impresas y y digitales entonces son ciento noventa total que nosotros hemos pagado ciento cuarenta y ya la escanearemos nosotros no es lo mismo porque no es lo mismo pero que yo que paga cincuenta dólares más por la versión digital es que la versión digital te la deberían dar con las impresas hostia pero en fin bueno y diez dólares más si además las quieres en pendrive porque te dan el pen si pero que si te cobran diez dólares por el pen en fin que esas son nuestras aventuras económicas de hoy y espectaculares espectaculares por el espectáculo no porque bueno y ahora bueno a todo esto el paquete este no nos han dado la foto todavía porque el paquete incluye también las fotos de mañana y esas cosas y nos ha dicho que que hay puertos donde no nos hemos hecho fotos uno no sé yo yo creo que han sido más de uno pero bueno que nos han ofrecido hacernos mañana o cuando sea la próxima vez que los veamos hacernos fotos y cambiar el fondo por el puerto concreto oye si te la llevas toda está muy bien podríamos haber dicho mira pues te he dado un por saco cuando te la he hecho pues ya está que va a ser trampa pero esta demostrada otra cosa es que no nos hayamos hecho la foto a la salida del barco total y ahora que estamos aquí en el camarote pues os voy a enseñar yo la escultura todavía y todas las cosas de siempre venga yo creo que está bien la escultura está temblando el barco te hizo una vibración esta noche que es un poquito rara hasta luego eh ala ya podí ir con el chacho os quiero que se está moviendo esto bueno pues aquí está la escultura de hoy mi móvil se ve un pavorrear yo creo que yo creo que es un frío yo creo que es un frío sí sí este temble que es por el barco no creáis que es otra cosa y aquí tenemos el well and wear de hoy en nuestra limpia cama mañana estamos en Lerwick Escocia Reino Unido código de venta casual clima de 14 grados y chubasco disperso me cago en la leche llegamos a 8 nos vamos a las 4 y media como siempre y ojo cuidado último bote efectivamente hoy toca o sea mañana toca salir en lancha y dos chocolatitos para la nena de los negros y cuatro para mí pero ¿cuántos tienes tú? ¿cuántos tienes tú? sí que sí que yo no tengo al hijo entonces mañana mañana lancha y revisión del pasaporte va a ser estupendo en fin nada que le vamos a hacer y vamos a dejar el vídeo por aquí porque ya sabéis que la hora de la hora de la os enseño el chocolate y ya tenemos que terminar el vídeo para ir por el mismo lado de chocolate bueno así que si os ha gustado el vídeo pues le dais un like os suscribís si no estáis suscritos si queréis ver nuestro Instagram o el Twitter pues en la descripción está y nos vemos en la próxima que será mañana para mí una semana que viene para vosotros y estaremos en Ledwick Islas Shetland Escocia Reino Unido y eso eso es un sitio no más que todo así de largo chau